El organismo de investigación judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar e identificar a la persona que se observa en esta grabación. Supuestamente el sujeto sospechoso realizar en una ferretería localizada en San Isidro del General varias compras con una tarjeta bancaria reportada como robada. Los hechos con los que se le relaciona se dieron el 20 de noviembre del año anterior en horas de la tarde. El requerido es de contextura gruesa, vestida con una camisa de color gris, un pantalón color khaki, un sombrero de tonalidad claro y utilizaba mascarilla. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al 808-645 o al WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial.